La verdad que sí, es lindo verlo repleto, es lindo que podamos encontrar una decisión sobre el deporte que tenga que ver con nuestros pibes. La verdad que cuidar a nuestros chicos y chicas es una prioridad y el crear es uno de los programas más ambiciosos que tenemos. Porque toma, por supuesto, la idea del alto rendimiento deportivo, pero también toma la base, cuidar a cada uno de los que practican deporte. Y la verdad que esta red hermosa que tiene la ciudad de federaciones, de clubes, de familias, que hace que los chicos practiquen en todas las disciplinas que tenemos, y el desafío de los Juegos Sudamericanos nos pone en una situación realmente muy expectante como ciudad y vamos a seguir creciendo en esto.